Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas En vísperas de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, la directora del organismo Cristian Lagarde señaló que la línea de crédito flexible sigue en pie para dar apoyo a la economía mexicana. En estos momentos no vemos ningún motivo por el cual haya que impugnar esta situación y pensamos que, de hecho, México cumple con todos los requisitos para esa línea de crédito flexible, destacó la directora Lagarde. En otro orden de ideas, el gobernador del Banco Central mexicano, Agustín Carstens, destacó que la renegociación del TLC puede ser muy favorable para una relación de ganar-ganar contra nuestra contraparte norteamericana, a la que dijo tener al cabo de dos semanas una propuesta por parte del gabinete del presidente Trump para la renegociación de dicho acuerdo. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.